¿Qué es la actividad logística? ¿Qué es la actividad logística? ¿Podemos mirar acá? Acá tenemos parte también de nuestros equipos, que son montajadas, crúas, ramas bajas. ¿Alguna carga que nos ha llegado todavía poquita que tenemos por acá, que han estado llegando unos días? ¿Qué es la actividad logística? 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 Se ha hecho un mejoramiento con la autoridad portuaria con respecto a la zona de atraje. ¿Qué es la actividad logística? 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 de este proyecto, porque este proyecto grafica lo que queremos hacer como sector. Queremos trabajar en función de una visión de transporte intermodal. Y en ese concepto, el puerto de Yurimaguas enlaza perfectamente la conexión que queremos desde la costa peruana a través del puerto marítimo de Paita, una carretera que es la Irsa Norte, que conecta por vía terrestre Yurimaguas. Y aquí podemos, con este puerto moderno, cambiar de modo de transporte terrestre a transporte fluvial a través de Río Guayaga. Creemos que con la hidrovía, la cual va a ser concesionada en los primeros meses del próximo año, vamos a poder tener el complemento que necesita este puerto. puerto moderno, que no tiene nada que envidiar, ni siquiera a puertos marítimos. Tenemos un puerto con un almacén para contenedores, un almacén cerrado de más de 6.000 metros cuadrados, con una zona refrigerada, con una zona para terminal de pasajeros que tiene las mismas características de un aeropuerto. En consecuencia, la modernidad, la seguridad ha llegado a Yurimaguas para que haga de esta ciudad pujante, como lo ha dicho su alcalde, una ciudad competitiva. El puerto de Yurimaguas tiene características logísticas para aceptar embarcaciones de las más grandes que puedan circular por el río Guayaga. Y si pensamos en el futuro de Yurimaguas, no solamente, señores autoridades, nos vamos a quedar en el puerto. Tenemos que continuar las vías de comunicación, tenemos que trabajar conjuntamente con el gobierno regional la carretera que una desde Yurimaguas, Balsapuerto y llegar hasta Moyobamba. Ese es un objetivo conjunto que vamos a trabajar. Y si tenemos carretera, tenemos puerto, también tenemos que trabajar el aeropuerto. Nos hemos comprometido a modernizar y ampliar el aeropuerto para que el año 2018 pueda tener los vuelos comerciales que realmente necesita Yurimaguas. De esta manera estaremos preparados para el futuro, para el desarrollo que con justo derecho tiene toda la población de esta jurisdicción. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. A continuación tendremos las palabras de nuestro señor presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos. Señor alcalde, congresista, gobernador, contratista, exitoso de este proyecto, gerenta del puerto, y un saludo a todos ustedes. El progreso a veces es difícil, pero si uno persiste, se logra. Y aquí se está logrando. Ahora tenemos que continuar el proyecto en su segunda etapa, una vez que haya suficiente carga y también la limpieza del río para que se pueda llegar fácilmente hasta Iquitos. Ese es un proyecto que se fue postergando y ahora creo que se va a licitar, ¿no? En el mes de marzo. En el mes de marzo. Señor presidente, le caminan. Y ahí no termina el proyecto, porque Iquitos ya no tiene puerto. El río se fue por otro lado y ya no hay puerto. Entonces, tenemos que mejorar, reconstruir, rehacer un nuevo puerto en Iquitos, que ya se conoce. Y ahí tampoco termina la cosa, porque tenemos que introducir seguridad en los ríos. Hay demasiados robos, asaltos, y eso no puede continuar en un país civilizado. Entonces, todo esto va atado. Y del otro lado, como dijo el vicepresidente de la República, la pista a Balsapuerto, donde íbamos a estar y ojalá todavía podamos llegar, y que va hasta Muello Bamba y acorta, pues, el camino de aquí a la costa sustancialmente, en vez de tener que trepar el cerro Escalera, que a veces tiene aludes y problemas. Entonces, el progreso continúa. Ahora, yo lo que quisiera, tanto para Yurimaguas como Iquitos y todas las ciudades de la Amazonía, es tener agua potable y desagüe. Porque es una paradoja no tener agua potable cuando tenemos un río inmenso aquí al lado. Y esto no es nada al lado del Amazonas. Entonces, tenemos que hacer ese proyecto. A partir de enero, con el ministro de Vivienda y Saneamiento, vamos a recorrer los 40 proyectos más importantes de agua en el país, incluyendo el de Yurimaguas. Porque no hay nada como ver con los ojos propios. Perfil, estudio, todo eso, claro, se necesita, es muy bonito. Pero no sustituye el haber estado y entendido bien cuál es el problema. Entonces, yo estoy trabajando en eso, me parece fundamental. Y también hemos iniciado con el gobernador, el estudio preliminar de la carretera a Iquitos. Iquitos, Sara Meriza. Iquitos, Sara Meriza. Se tendrá que estudiar con mucho cuidado en los aspectos ambientales, naturalmente. Pero al final no podemos tener una ciudad de medio millón de habitantes que está aislada del país. Entonces, aquí tenemos que integrarnos. Y lo mismo diré sobre otros sitios en la selva que están muy lejos y que no tienen servicio aéreo. Aquí en el vecino país de Colombia hay una aerolínea que empezó con la Amazonía colombiana que se llama Satena, que da servicio a toda la Amazonía colombiana. Aquí hay que llamar, pedir un favor para que te lleven a Purús o Caballococha o donde sea. Entonces, yo creo que ahí también vamos a tener que hacer un progreso. Un país no crece sin tres cosas. Educación. Y eso es una gran batalla que se dio el otro día en el Congreso. Felizmente, tengo una nueva ministra completamente dedicada a este tema que va a persistir en la reforma educativa. Segundo, necesitamos infraestructura, así como este puerto lindo que tiene un calado de 12 metros, lo que es más que varios puertos oceánicos. Y tercero, necesitamos seguridad. Seguridad jurídica y seguridad física. Si no, no hay progreso. En eso estamos trabajando, por eso estoy aquí y me alegra mucho poder declarar inaugurado este puerto. Es recién el inicio y vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Acto seguido. El señor presidente y el ministro de Transporte y Comunicaciones deberán la placa. Grande, señor presidente. La ceremonia ha concluido. El señor presidente y al ministro y al comité a tomarse la foto de estilo, por favor. Gracias. 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 Gracias.